sí, o sea comienzan a darse los resultados, los equipos comienzan a mostrar buena parte de su cara, ya el rodaje ya va cerca ya de la mitad de lo que son las decisiones de compromiso y bueno, tenemos que hablar en primera instancia Boris, sobre los navegantes del Magallanes ¿qué suena? ¿qué suena el barco? ¿tenemos barco por ahí? no suena, no suena creo que hay un tiro me dio un tiro de ventaja no, ahí sabe zarpó el barco, zarpó el barco mira, ayer los navegantes del Magallanes se pusieron ante uno de los líderes de la tabla las águilas del Zulia triunfó sumamente supremamente contundente el de este equipo que, bueno, mira vamos a hablarlo, ponerlo en perspectiva, los navegantes del Magallanes en este arranque tienen solamente mencionar tienen al triple coronado de bateo y tienen al triple coronado de picheo sí señor, porque Renato Núñez está pero no vamos a decir lo que he inspirado está pero a otro nivel lo que está haciendo Renato Núñez simplemente sale de cualquier de cualquier relación de entendimiento en función al rendimiento que ha tenido Renato Núñez al menos en averaje 600 en carreras anotadas en carreras anotadas es el líder con 9 en cuadrangulares lleva 5 ya 5 cuadrangulares en 5 compromisos para Renato Núñez en carreras empujadas es el líder absoluto en la liga con 10 y bueno lo que falta es que se lleve todas las bases robadas pero no en lo que son los 3 principales renglones ofensivos Renato Núñez es sin duda la gran noticia en este arranque de temporada para el equipo turco también hay que destacar el tema de Junior Guerra Junior Guerra por parte de los navegantes del Magallanes ha sido una de las mejores adiciones que ha llegado Junior Guerra tiene una efectividad inmaculada ha ganado sus dos compromisos y es líder en Poch con 9 un veterano que ya está cerca de cumplir los 40 años pero ahí está 14 años jugando aquí en la liga venezolana allá en la liga venezolana ha sido ayer demostró una vez por todas 6 entradas completas sin recibir carreras y bueno eso fue su apertura número 59 en el circuito venezolano en la liga venezolana y por tanto y usted me ha hablado de Renato Núñez Renato Núñez ayer batido de 3-3 2 cuadrangulares empujó 3 y anotó 3 increíble el solo el solo se agarró el que va a ir vamos a ver pasó por encima de las águilas las águilas y creo que llevo una chino una fonda y le cayó a plomo las águilitas y la dejó ¿verdad? desplumó las águilas desplumó las águilas el sonido Renato Núñez bueno aquí tenemos buena parte de lo que fueron los resultados del día de ayer pero mira antes de irnos con el tema de los resultados tenemos dos entrevistas que logré que logré tomar el día de ayer una es sobre el tema de con el manager del equipo de los navegantes del Magallanes con Eduardo Pérez tuvo una breve muestra con los medios ahí logramos recabar buena parte de sus declaraciones y bueno más adelante también vamos a poner unas declaraciones que nos dio Tukupita Marcano que bueno que para mí está nominado o podría ser uno de los novatos del año de esta temporada vamos a ver cuál tenemos a la de Eduardo Pérez por Castillo Diego Castillo que yo creo que para noviembre lo vamos a tener aquí pero estamos bastante bien vamos a estar incluyendo unos lanzadores que yo creo que para bullpen y para abridores que nos van a ayudar mucho en el resto de la temporada Eduardo de manera personal ¿cómo te sientes regresar como manager en el gol venezolano? hay que recordar que estuviste con Águila Tigre y Magallanes y un dato curioso cada estreno que tuviste con victoria sí, quedamos campeones también con los Tigres pero muy contento yo creo que nunca pensé volver no lo tenía en mente por 10 años yo creo que duré 10 años sin venir para acá pero yo creo que la oportunidad con Magallanes es muy importante yo creo que es uno de los equipos más favoritos de Venezuela de bastante jerarquía y yo creo que si venía para Venezuela iba a ser con un equipo así y si no era con las Águilas pero estoy muy contento de estar representando a Magallanes yo creo que no podía desaprovechar esa oportunidad de volver a Venezuela con uno de los mejores equipos con más tradición Magallanes tiene dentro de su cúmulo de jugadores varias historias de varios jugadores vidas al fin hay dos casos particulares el de Felipe Rivero y el de Tucupita Marcano tu experiencia al momento de abordar estos jugadores porque ellos también tienen un reto muy personal yo creo que yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener una segunda oportunidad y yo creo que como dicen el que tenga el que no tenga pecado que lance de su primera piedra a la primera piedra yo creo que cada quien merece una segunda oportunidad son errores que cometemos en la vida y desgraciadamente le costó su carrera y una carrera muy fructífera en Estados Unidos pero están aquí jugando le damos la oportunidad yo creo que ellos están quizás muy arrepentidos de lo que pasó no hemos hablado sobre eso pero estoy muy contento que pertenezcan a Magallanes que yo sea su manager y que yo pueda representarlo a ellos en todos los aspectos y seguiré haciéndole porque son parte de mi equipo y yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad Mira de verdad que todo el respeto a Eduardo Pérez porque realmente si los navegantes necesitaban tener un líder un hombre que pusiera el orden en casa era Eduardo Pérez bueno a ti te tocó conocer a Eduardo cuando eras jugador y bueno ya las protimerías también de su carrera te tocó saber ¿no? Eduardo llegó al béisbol de Venezuela el mismo año que yo llegué y entonces yo era comentarista y él estaba yo estaba en la radio y él estaba saliendo con los tigres y nos hicimos muy amigos tanto de él como de su esposa Marisol a quien le mandamos saludos a sus dos hijos Luis André a sus dos hijos Alvaro y a la hembra le mandamos saludos que no recuerdo ahorita los nombres de los dos pero los dos están muy bien así que saludos a todos ellos a toda la familia a su padre lo conocí también y bueno a su mamá a toda la familia el papá de Eduardo siempre lo recibía en Maracayo nos invitaba que fuéramos a comer para su casa y una gran amistad así que cuando vuelva al estadio si está el Magallanes acércate y le mando saludos a Eduardo Pérez de mi parte ahora bien ahora bien Boris sobre este tema lo que es la experiencia de Eduardo Pérez cómo le suma a este equipo de Magallanes porque te digo Magallanes tiene un montón de historias dentro yo se lo preguntaba y él decía bueno mira el tema acá es darle confianza a ellos y entender que bueno que cada uno va a pasar por un proceso pero particularmente Magallanes es un equipo que tiene grandes jugadores pero que no ha logrado encajar en los últimos años de verdad que suma muchísimo el factor de Eduardo Pérez y ahí lo veíamos en buena parte de las pocas oportunidades que uno tiene para hablar con él porque él es bastante comido con la prensa yo no sabía yo no sabía cómo iba a actuar él si iba a estar porque como se habla y que el manager de Atlanta se retira él es una de las personas con más experiencia sin duda y yo decía ¿será que le van a dar la oportunidad a Eduardo? aparentemente no han hablado con él porque él se fue a Venezuela a jugar a managrar pero es una grandiosa oportunidad para él pero pudiera ser no sé en los meetings de diciembre en los meetings de los gerentes generales se sabrá qué van a hacer cuál es el movimiento que van a hacer los bravos es que él fue un alumno muy aventajado de Bobby Cox y bueno se mantienen en ese núcleo de verdad que Eduardo Pérez es sinónimo de lo que es parte del proceso que tienen los bravos de Atlanta bueno eso conversamos con el manager Eduardo Pérez sobre la actualidad de los navegantes del Magallanes pero también tuve la oportunidad ayer de tomar unas declaraciones con tu cupita Marcano si las tenemos acá a continuación eso es cortesía obviamente del portal del extrabase con quien también he hecho estas colaboraciones el inicio el inicio ha sido algo muy lindo no me lo esperaba debuté con 3G mi familia estaba ahí en verdad contento contento que hemos conseguido dos victorias hemos peleado las otras dos que hemos perdido hemos jugado buena pelota y nada super contento de estar aquí mira particularmente el ambiente de los navegantes del Magallanes del año pasado un equipo que ha estado luchando año tras año al menos en esta última por pasar a la postemporada siempre está la expectativa de que tú vengas con este equipo ahora que estás acá cómo ha sido esa experiencia mira dentro tenemos buen ambiente gracias a Dios tenemos buen ambiente ahí desde los clubes los peloteros los coaches el manager tenemos buen ambiente yo creo que eso es lo importante dentro del club la química que tenemos salimos ahí a dar lo mejor de nosotros y creo que eso es lo importante cada quien pone su granito de arena para conseguir la victoria que eso es lo que más queremos ahorita respecto a Eduardo Pérez cómo ha sido la integración con el grupo sabemos que es una persona sumamente experimentada pero cómo ha sido esa inyección de energía desde que llegó Eduardo hemos estado practicando desde septiembre Eduardo llegó hace días y en verdad que hemos engranado bien como te dije tenemos buena química desde que llegó Eduardo también ya la teníamos desde antes y cada quien haciendo su trabajo creo que se le va a hacer el trabajo más fácil a Eduardo una pregunta que obviamente es inedudible no hacértela y es sobre ese episodio que tú viviste hace unos meses en lo particular cómo lo has afrontado como persona como profesional y cómo ves la oportunidad con la liga mira como te dije como lo he dicho antes no quiero hablar de tema siempre con la cabeza en alto sé que se dicen muchas cosas que no son ciertas pero nada como te dije no quiero tocar el tema qué te puedo decir tarde o temprano hay una justicia divina como te dije quiero alzar la cara quiero divertirme quiero ser feliz en Venezuela jugando y nada ese episodio lo dejo atrás y si lo hice no lo hice ya que me juzgue Dios alguna meta personal para este año en la liga mira que queda campeón esa es la meta que tenemos todos creo que todos estamos atrás de esa meta y creo que el equipo está muy bueno vamos a competir mira y yo le sumaría esa meta cuidado no y este chamo va como novato del año tiene todo el potencial para romperlo acá en esta liga porque es un peloterazo con ya experiencia de grandes ligas y sin duda que Magallanes se caracteriza es por esto ya aprovechar buena parte de los jugadores que su mejor momento bueno en este caso de Tucupita lamentablemente una situación particular lo trajo a que bueno pudiese estar más temprano pero es ineludible de que Tucupita pudiese jugar con Magallanes y bueno se está dando y mira esto es un peloterazo que va a tener esta liga mira por acá nos dicen entonces ustedes si saben ustedes que saben si Eduardo Pérez si compactará con esos muchachos con esos jóvenes que siempre ve amargado nunca se le va a ir carismático ese siempre ha sido Eduardo Pérez no Boris bueno él es un tipazo es un tipazo pero es su manera de dirigir su manera de ser él sí sí nosotros generalmente nos atendía para para las entrevistas y para hacer siempre estaba pendiente de lo que hacíamos tanto en temporada regular sprint training cuando venía a Miami y cuando estábamos en Venezuela porque íbamos a Maracaibo que estaba con los tigres siempre estábamos ahí pendientes pero sí es grande recuerdo muchos momentos inclusive cuando fue más valioso en una serie de campeonatos el serie capture de de Greg Maddox de Greg Maddox totalmente o sea muchas anécdotas verlo ahí cuando estaba por lo menos haciendo prácticas con con Smoltz no no mira ver todos los rompimientos y sobre todo que demostró que en esta liga es un manager ganador que es lo que necesita realmente el equipo de los navidades del mañana mira por acá tenemos varios comentarios por aquí podemos leer uno que se nos pasó de largo a ver si Magallanes le ganó ayer hoy gana Águilas bueno Wilfredo mucha suerte suerte y gaceta hípica como dirían por ahí yo veo muy bien a los navidades del Magallanes las Águilas obviamente es un equipo que está también jugando a tratar de mejorar jornada tras jornada vemos los resultados el día de ayer los navegantes del Magallanes derrotaron a las Águilas 7-1 quién está de líder en la liga por fin bueno pero para nos tirar agua de momento pero mira ya vamos a leer buena parte de los resultados los tiburones de la Guaira este equipo explotó ayer con gran jornada de cada uno de sus caballos entre ellos Yelcel Puig derrotó 12 carreras por 4 los cardenales del ARA tiburones mete miedo porque ya están de pleno Puig dos cuarengulares dos cuarengulares y así el día de ayer increíble increíble porque ya ahora sí vamos a ver y bueno este fin de semana a los tiburones les va a tocar venir a Maracaibo a cerrar una serie contra Isla de Zulia y ahí es donde también uno va a poder catalizar también bien esto porque se están enfrentando a equipos que hasta la semana pasada estaban vapuleando ayer los cardenales del ARA sucumbieron ante la ofensiva de los tiburones y fueron soberanamente castigados y acá es donde se desplomó el picheo crepuscular tenemos en otra parte los resultados bueno los leones del Caracas blanquearon 10 carreras por cero a los bravos de de Margarita otro duelo que obviamente que a los leones le da un respiro porque bueno ciertamente este equipo capitalino se vio bastante mal ante el equipo de los cardenales del ARA perdiendo dos encuentros en su casa pero bueno lograron cambiar de aires y bueno le propinaron una importante derrota al equipo de los bravos de Margarita ya para cerrar con buena parte de los resultados del día de ayer los tenemos acá los tibres del agua se impusieron 6 carreras por 5 a los caribes de Azote con un walk off de cafecito lo dejó el terreno cafecito con un cuadrangular de dos carreras para lograr ese triunfo 6 carreras por 5 y de esa manera los tibres del agua están en el tope de la cima es cierto que aparecen empatados igual que los tiburones de la guayra pero tienen una victoria menos y una derrota menos así que ellos tienen 750 mientras que la guayra tiene 667 por puntos el líder es tibres del agua con 3 victorias y solamente una derrota así que buen trabajo ayer por el equipo felino para lograr ese importante triunfo bueno y ahora aquí que comienza ahora y por eso hicimos suerte de Gaceta Hípica porque ya tiburones está armado ha sido bastante interesante lo que han mostrado los tibres del agua tienen un gran equipo un equipo muy bien engranado y bueno y los navegantes del Magallanes con un Renato Núñez que está en un nivel superlativo en relación a cualquier otro conjunto de la liga obviamente que todo esto nos pone en perspectiva y cómo amanece la tabla de nuestra quiniela de eliminados tenemos acá producción se me olvidó pasar la actualización ayer pero la puedes colocar los tibres al agua están en el primer lugar con 3 y 1 tenemos vamos a poner el standing el standing y vamos a poner cómo va la tabla de clasificación vamos a ver si disculpa producción si disculpa si a nuestro amigo Luis Villalobos que bueno con todo el gusto del mundo de acá nos da esta colaboración para que nosotros podamos acá aquí está listo ahí tenemos la tabla de posiciones mira primer lugar tigres al agua como bien lo había dicho Boris segundo la guayra tercero navegante están empatados tigres y tiburones están empatados o sea no hay diferencia en la tabla de posiciones pero la diferencia como lo dije antes 677 para los tiburones que han ganado 4 de 6 mientras que para los tibres 750 porque han ganado 3 de 4 correcto sigue el navegante el magallanes con 3 victorias y 2 derrotas empatado con el mismo récord con cardenales y con las águilas luego vienen los leones del caracas que obtuvieron su segunda victoria de la temporada 2 y 3 bravos el magallanes con 2 y 4 y caribe el suategui con apenas una victoria en 6 partidos difícil arranque los tibres los tibres están invictos en su casa 3 y 0 bueno de esta forma así va la tabla de posiciones de la liga venezolana de béisbol profesional y bueno con esta nota creo que es momento que hagamos una pausa y regresamos con los comentarios ah mira así va la quiniela de eliminados yo dije por mi lado que caribes cardenales estoy out estoy muy lejos nuestro productor amaneció líder en la tabla porque él dijo que era caribes y bravos los que estaban fuera obviamente por cuestiones de cierto y Boris también está cerca porque los leones tienen la misma cantidad de ganados que los bravos de margarita no en vano obviamente el equipo isleño tiene más derrotas entonces obviamente está de último pero bueno en todo caso yo voy de último en esa carrera y bueno nuestro productor Luis Villalobos va volando porque están de último cerrando la tabla los bravos de margarita y los caribes de azuategui el del problema aquí es Boris que decidió echarse enemigo a todos los los fanáticos caraquistas pero bueno ya eso es cuestión de Boris y esto lo hacemos de manera trivial uy allá mira roja el león cuidado que roja el león Boris mira identificamos más más el león es un tigre que no se visitó que no tenía plata para pagar las hojillas vamos a identificar eso y volvemos con más diamante 23 es el centro de información opinión y análisis más completo en el mundo del béisbol en español con producciones originales en youtube y el pulso del béisbol minuto a minuto en arroba diamante 23 oficial en las redes sociales donde el tráfico jamás descansa en diamante 23.com están los artículos de opinión y perspectivas que te hacen aprender y entender el fascinante mundo del béisbol conectando generaciones elevando nuestra cultura alrededor de los escenarios globales del juego el juego alrededor del juego está en diamante 23 todo el día todos los días diamante 23 el canal oficial del béisbol